¿Qué pasa acá, Feli? ¿Qué pasa? ¡Ajá, arrállate! ¿A ver, rock and rollar? ¿Qué es la que te interesa? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tenía ganas de bailar? ¿Tienes algún problema? No, para nada. Me parece que es mucha carita de bebé para rock and rollar. ¡Garita de bebé, por favor! ¡Vení! ¡Garita de bebé, por favor! ¡Garita de bebé, por favor! ¡Sonrisa! ¡Eso! Fui hecho para amarte y hoy fuiste hecha para amarme. ¿Querés que te lo diga en castellano? Yo nací para amarte, nena. Vos naciste para mí. Quiero amarte, bonita. ¿Qué estamos haciendo? ¿Bailamos? No. ¿Qué estamos haciendo? Vos con Simón, yo con Melody. ¿Qué hacemos, man? ¡Eso es rock and roll! ¡Eso es rock and roll, baby! ¡Eso es rock and roll! ¡Eso es rock and roll! Gracias por ver el video.